Las 8 de Ángulo Informativo Se registra el suicidio número 11 Varón de 50 años se quita la vida en el Puente Negro Fatal accidente en el kilómetro 34 de la carretera Durango-Parral Choque entre dos vehículos deja un muerto y cuatro integrantes de una familia lesionados, entre ellos dos menores de edad Otro accidente más en el túnel El Baluarte de la supercarretera Durango-Mazatlán En Volcadura fallece persona en el lugar y otra grave lesionada Está a contraflujo la circulación Fuertes vientos y temperaturas bajas arroja el Frente Frío número 27 en la ciudad de Durango 11 árboles por las rachas de viento Cierran los parques Guadiana y Zaguatova Informaron Protección Civil y Servicios Públicos Muere trabajador de la construcción al caer levarda en edificio de 12 pisos Fue clausurada la obra por falta de seguridad de la empresa contratista Segundo tiroteo en Estados Unidos deja siete personas sin vida Hechos ocurridos en San Mateo, California El supuesto tirador fue detenido Ajuste de cuentas entre dos bandas causó la muerte de seis personas Entre ellos dos infantes en el estado de Veracruz Comenzó formalmente el juicio en Nueva York en contra de García Luna La parte acusadora señala al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón De ser parte del cártel de Sinaloa Su defensa negó todos los señalamientos Corleone presentó Tres para la senioridad Antigua Tres para la universidad Y porismus Tres para la Universidad Público ¡Gracias!